Sigue, síguelo, si, si, reprendelo, esta luna se prendió, oh Sigue, 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 hasta que tu cuerpo se active Sigue, 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 oh, préndelo Rapper Boy One more time Up for music Cangre la para ti, pa' mi, pa' y ca' pa' todo el que quiera La chori moviendo cadera, música, aliente, swing y quema Boom, boom, ella baila solita, la rumba la pone exquisita Con su levante mi show, baila baby, dale me down Bailando cerro de show, porque no hay nadie como yo En la disco siente presión y le sube la temperatura con esta canción Yo solo quiero que te active y que luego tú te motive Ella viene y me sigue y me sigue en Facebook, en Instagram y también en Twitter Que la rumba está buena, oh, 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 esto es pura canela Ya se siente la acción caliente en pena luna llena Si te gusta como esto empieza, entonces dale ahora con la brincadera Sigue, 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 síguelo Sigue, sigue, síguelo En reloj Sigue, 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 sigue Hasta que tu cuerpo se activa Sigue, 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 síguelo Ya empezó Everybody La rumba Que no pare Brinquela Señorita Que arranque solo en la pista Rumba, rumba, rumba No te pare Prende el fuego Pero no te pare Rampa, pam, pata, gata con ganas Bra, bra, bra Let's go Sube lo que sube lo que súbelo Este party se prendió Sube lo que sube lo que súbelo Oh, 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 oh Dale que tú esta candela Sube que tú esta que quema Dale que tú esta candela Maya Vengan, mujeres todas conmigo Quiero que muevan todito ese cuerpo Quiero que siguen al ritmo de bocho Para todito sudar a vapor Morena, yo te toque la leña para hacerme candela Me gusta tanto como te menejas Porque tú te la pasas bailando Y eso me tiene delirando Yo traigo dinero y no gasto Porque me entretengo mirando Esas escenas De arriba abajo como ellas bombean Po, 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 bombea Bailando sexy no se marea Y eso le llamo mujeres buenas Me gustan las solteras Yeah, ah, ah, ah Otra vez Oh, 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 oh ¡Elegante! ¡Elegante! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Univocho Los castigo Matándolo vivo La excelencia ¿Quién más? ¡Oh, oh, oh! ¡Préndelo! Definitivamente Nosotros somos La revolución musical Más poderosa De todos los tiempos Mejor no busques Donde no hay ¿Oíste? La candela La tenemos nosotros V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V